¿Qué es el incendio producido este fin de semana? ¿Qué es el incendio producido este fin de semana? ¿Qué es el incendio producido este fin de semana? Hay que recordar que dentro de la inversión de los dos millones que ya están previstos en la Diputación están consensuados con la mancomunidad. Se contempla, por tanto, dos millones para la rehabilitación de bordas y chabolas, la construcción de nuevas y mejoras y también un depósito de agua.